En el frío abismo de tu ser Y además le vale a Julián que te trate muy bien porque si no se las carga conmigo René, ¿tú cómo estás? Bien ¿No me tienes alguna noticia sobre Natalia? Me da gusto No me digas eso por favor, René Me da mucha lástima pero la verdad es que Natalia no está en ningún orfanato católico Bueno, por lo menos no en esta ciudad Bueno, pero tiene que haber algún rastro de ella en algún sitio Me han ayudado algunos sacerdotes que trabajan con orfanatos y Natalia no está aquí Eso se los digo yo Tranquila, cariño, tranquila Ya la vamos a encontrar Pero es que Madrid es muy grande, España es grande Y lo peor ahora es que puede estar en cualquier lugar de Europa Ay, Dios mío ¿En dónde podrás estar? Si no la encontramos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar de buscarla Vamos a encontrarla Como se encuentra todo lo que en esta vida de verdad vale la pena Buscándolo Buscándolo sin parar y con el corazón Con el corazón mirándose al cielo Y peinando hasta el último rincón de este país, de este continente Si es necesario del mundo entero No pierdas la esperanza Lucía, por favor No está en ningún orfanato de mover Bueno, podríamos ver en los alrededores Jordi y Santiago también están trabajando Ellos tienen muchos conocidos Ten paciencia No te decepciones Hemos acabado todavía Sí, pero... Bueno, yo me voy porque tengo muchas cosas pendientes No te preocupes porque yo sigo buscando, ¿eh? Gracias, de todas maneras ¿Qué más quisiera que haberte traído buenas noticias? Pero, bueno, algo es algo Gracias, Lucía Piensa que es un lugar menos donde buscar, ¿vale? Sí Adiós Cuídate Hasta luego ¿Sabes una cosa, Maite? Voy a dedicar todo mi tiempo a buscar a Natalia Estaré disfrutando mucho trabajar contigo Pero la verdad es que no puedo Tranquila Hola, guapas, ¿cómo estáis? Yo estoy un poquito triste Es porque el padre de René ya le dijo a Lucía que... Pues que Natalia no está en Salamanca Bueno, pues arriba, corazones Porque yo traigo buenas noticias ¡Chavales! ¿Sabes algo de ella? ¿De Natalia? ¿De qué se trata? ¿Sabes algo de Natalia? Habla, habla, que nos estén muy nerviosos, mira cómo estamos Por favor, Johnny Conocí al doctor que trajo al mundo a Natalia ¿Qué dices? Sí, claro que sí Fue un parto sin complicaciones Una niña sanísima ¿De verdad? Claro que sí Mira, natiosa, niña Con tres kilos, doscientos, tez blanca Muy buena salud Maite, ¿escuchaste eso? Eso es una muy buena noticia Claro que sí Claro que sí Me da vergüenza estar llorando ¿Cuánto dices que pesó? Tres kilos, doscientos gramos en una cría No te creas que ya no te quiero No te creas que ya no te quiero Aún no tengo a Natalia en mis brazos Pero ya sé un poco más ¿Sí, diga? Lucía Santiago, hola, ¿cómo estás? Muy bien Perdona que hablé a estas horas, pero tengo noticias ¿Sí, dime? Hablé con amigos que controlan las salidas del país Y tu hija nos sacó a Natalia de España Ya está verificado Esa es una magnífica noticia, Santiago Ahora ya nada más hay que buscar aquí, en España Así es, así es Ay, no sé cómo darte las gracias Siento que me está regresando el alma al cuerpo Ay, y además yo tengo otras noticias para ti Cuéntame, cuéntame Jordi ya contactó al doctor que atendió el parto La niña nació muy bien Y el padre René también nos dijo que está seguro De que Natalia no está en ningún orfanato de aquí de Salamanca Perfecto Entonces, mi plan queda de maravilla ¿Cuál plan? Conseguí las direcciones de unos orfanatorios de Segovia Y también para eso te llamaba ¿Te parece si paso por ti temprano y vamos a visitarlos? ¿Sí? Sí, claro, por favor Ay, Santiago, pero yo qué haría sin ustedes Es que esa noticia que me estás dando es magnífica Duerme tranquila La vamos a encontrar ¡Nena! ¡Ay, ya! Lucía, te juro que así tengamos que ir a cada rincón de España La vas a tener en tus brazos Oye, dime una cosa ¿Sí? ¿Sobre qué? Tú, Maite, Jordi, Julián ¿No son angelitos que Triana me mandó? No, 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 Lucía Es al contrario Tú eres el ángel que nos mandó Triana desde México Lo que sí es seguro es que solamente Triana me pudo haber reunido con gente tan linda como ustedes ¿Cómo no está aquí? ¿Sabes, Lucía? A veces siento su presencia cerca y me llena el alma Muchas veces le dije que ella era una luz en la vida de cualquiera que se le acercara Yo le debo mi carrera Ella fue la única que creyó en mí al principio La quiero y la quería tanto Y ella a ti Te quería y te admiraba Siempre decía que si no te conociera jamás hubiera imaginado que existieran hombres perfectos Eso decía Esa Triana Y a mí siempre me decía que era su dolor de buenas Pues ya ves Las que me inmuntan No sé si tenga derecho a esta alegría que no quiero admitir de dónde proviene No quiero saber lo que es, no puedo explicármelo Solo sé que algo está cambiando en mi alma Algo que ahora la hace más fuerte Ay, Dios mío No me acostumbres a esta sensación porque después no podré vivir sin ella Ya somos dos, Leonardo Pero por más que le llores, la luna no va a bajar Yo ya no le puedo pedir que me ayude Lucía estará conmigo mañana Y ahora temo Cada día me da más miedo verla Leonardo Yo ya no puedo callar más, mi amor, por ella Si no le hago pasar unas buenas ¿Entonces esa mujer está instalada? Pues sí, señorito Yo no puedo creer No puedo creer que Ramón sea tan cínico No habla de mí, Jovita No me extraña Pues de seguro que sí Pero, pero pues no dice nada Además dice que necesita a quien lo atienda Y esta bruja bien que se apuntó Ajá, pero no crea No, no, no Si no se le va a hacer tan fácil Ya conoce usted al señor Pues sí, la verdad supongo que se sintió solo No, 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 no lo disculpe, señor Si bien hizo en irse para que aprenda No, ya ves, Jovita No sirvió de nada Ya ves, ahora está una tipa y metida en mi casa Ya la perdí, mi propia casa Su casa se la cuido yo Y también Miguelito Ay, lo hubiera visto el otro día La chancluda quiso aumentar su nombre Y el joven que se pone como pantera ¿De verdad? De veras, sí Se veía rete guapo Defendiendo a su mamá Y la chila pastrosa se tuvo que quedar calladita Ay, mi niño, lo adoro Pues sí, de paso también me defendió a mí Me da mucho gusto, Jovita La extraña Eh, pues ya te digo, Tencha Tú date a desear y ya verás que, mira ¿Y tú qué andas de metiche, Miguelito? ¿Eh? ¿Con quién hablas? Eh, con mi prima Tencha Yo la saqué, sí Entonces te digo, Tenchis Tú date a desear, hermanito Mira, al rato lo vas a tener comiendo de tu mano Jovita, ya cuelga, por favor No vayan a sospechar, cuelga Sale pues, Tenchis Luego nos hablamos Nomás te quiero decir que a la marrana la vamos a hacer carnitas Sí, ahora que vayas al pueblo nos la comemos Ya extrañaba esas bromas tuyas, Jovita Hasta me hiciste reír Nos vemos Cuídamelos a todos, por favor Adiós Adiós Esa no era tu prima Tencha ¿A poco crees que me chupó el dedo? Te agradezco, tú preocupas ¿Cómo va todo? Bien, guapo, ¿y tú? Vamos, Mayte ¿Y Jordi? Trabajando Pero venga, esos ojos no buscan con tanto interés a mi marido, ¿verdad? Tienes razón Vengo por ella Para llevarla en busca de la nena Bueno, pues ponte cómodo Ahora le aviso Gracias Aquí espero Ya está aquí Santiago ¿Estás lista? Ay, no sé, Mayte Pásale, por favor ¿Qué opinas? ¿Cómo me veo? Cariño, pero tú no puedes salir así a la calle ¿Por qué? Los hombres se van a volver locos Ay, no te vas a ver Me lo voy a creer Ay, guapa Lo vas a matar Estás arrebatadora Lucía Estás Estás hermosa Suéjame Ay, que cada vez que veo una mujer joven pienso en Liliana Quisiera tanto que fuera ella Tengo tantas cosas que decirle, Santiago Pero yo no creo que lo escucharé ¿Qué le dirías? Dímelo a mí, tal vez eso ayude En primer lugar Le preguntaría en qué fallé Para que no me tuviera la confianza de decírmelo de Natalia Estaba tan alejada de mí ¿Por qué piensas que tú le fallaste? ¿No crees que ella se pudo fallar a sí misma? Es que no puedo creerlo ¿Cómo puedo pensar que yo no la iba a apoyar? Que la iba a dejar sola Yo no puedo entender que yo hubiera creído eso de mí Por supuesto que no la hubiera dejado sola Lucía, Lucía No era una decisión fácil Tal vez ella necesite enfrentarse a la vida Por sí misma Pero Natalia La vino a dejar tan lejos Ya lo ves Igual que tú ves en otras chicas a tu hija Imagínate cómo se sentirá ella Eres madre Bueno Yo qué sé Pero supongo que un océano No es suficientemente grande Para separar a dos personas ligadas por la vida No Claro que no Pero yo imagino que Querría olvidarla Y entre más lo intente Más va a sufrir Es que eso es lo que yo le quería evitar, Santiago El sufrimiento No se puede ahorrar el sufrimiento de nadie El sufrimiento está ahí Para enseñarnos lo que tenemos que aprender No solo me estás ayudando a encontrarme a mi Natalia También me estás ayudando a encontrarme a mí misma Y tú me ayudas a encontrarme a mí misma En cada momento Así que jala Vamos ¿Eh? Natalia puede estar a un paso de aquí Sí, vamos Vamos En un momento más La madre superior estará con vosotros Muchas gracias Gracias Hola, hola, hola guapas ¿Tú cómo te llamas? Daniele ¿Y tú cómo te llamas? María María ¡Qué guapa! ¿Y cuántos años tienes, María? Cuatro años ¿Y cuántos de dos? Cinco Cinco de dos ¿Y tú cuántos años tienes, Daniele? Ocho Ocho añotes Muy bien ¿No tiene frío? No No Bueno, adiós 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 La recuerdo perfectamente ¿Estás segura? Mírala aquí Entonces traía el cabello de otra forma No me olvido de mi cara Además Su acento Su manera de hablar ¿Entonces Natalia está aquí? Sí La cría que dejó ¿Dónde está? Bueno Siento decirles que La niñita no se encuentra aquí Vamos a rechazarla Ya no teníamos lugar para ella Pero Tal vez le dijo algo No sé a dónde pensaba llevarla Por favor Díganos algo Bueno, es que Cuando no tenemos espacio Generalmente La recomendamos a otros orfelinatos ¿Y no tendrá usted alguna lista de estos orfelinatos? Bueno, yo la recibí Pero con quien habló fue con su Teresa Ella es la hermana que hace la entrada de los niños ¿Podríamos hablar con ella? Bueno, ahora mismo nos encuentra El 20 vuelve más tarde Perfecto Gracias Gracias Ya estábamos en la pista correcta, Lucía Vamos a hablar con ella muy pronto Sí De seguro Liliana estuvo por aquí No te desanimes No me desanimo Lo que pasa es que quisiera salir corriendo Un par de este momento Guarda tus fuerzas Vamos Acompáñame Te voy a llevar a un lugar A donde puedes pedir ayuda Al de arriba No, no, no vas a animar Te voy a llevar a conocer la catedral Además Esta ciudad de estilo historia ¿Ah, sí? Sí Primero fue tierra de moros Y fue reconquistada por los cristianos ¿Espetito? Ay, sí, tengo muchísima Me no desayuné Pero yo creo que primero vamos con certeza, ¿no? No, nos dijeron que llegaría más tarde De nada va a servir a derretarnos Anda, mujer Vamos Te invito a comer ¿Ah? Así, sí Sí Oye, pero háblame de ti Háblame del amor ¿Habrá conocido a alguna linda chinica o...? Ya ¿Ah, sí? ¿Y la has visto? Sí Eh, lo que pasa es que ella todavía no me ha visto a mí ¿Cómo? Bueno, es decir Eh, todavía no me hace caso Debe estar ciega o algo le pasa Porque tú eres un hombre que vale la pena Gracias Pero ella ahora está ocupada ¿Pues qué hace? Está viajando Está resolviendo algunos problemas familiares Bueno, pues tal vez cuando regrese Te tendrá buenas noticias Ajá ¿No? Sí Sí, sí Tal vez Se ve bien, es precioso Esa catedral Y con este guía Se fue Siento que respiro llena de paz De tranquilidad A pesar de todos mis problemas Cuando todo el exterior va mal Pero tú estás en armonía contigo misma Sientes o escuchas una voz Que te dice al oído Que todo va a estar bien Es que así me siento Lucía Mira este lugar Recuérdalo muy bien Es tuyo Es tuyo para siempre De nadie te lo puede quitar Y puedes regresar a él cuando quieras Parece que estoy oyendo Santiago, me gusta estar contigo Yo de este lugar Me voy a llevar esta mirada Y cuando algo vaya mal en mi vida Voy a regresar aquí Justo aquí A este momento A este lugar Creo que es muy tarde Sí, sí, perdón Vamos Vamos Para verla Se lo he dicho Pero algo surgió y bueno Bueno, tal vez alguien más Nos pueda dar las direcciones o algo Ah, no, sí, claro Las señas sí las ha dejado Gracias Muchísimas gracias Bueno, mami Hasta luego Adiós Gracias Que la gracia os la dé Dios a vosotros Y los lleve al camino de la pequeñina Y los lleve al camino de la pequeñina ¿Qué pasa? Tengo un presentimiento Pero... Lucía, solo es un momento Es que este lugar no está en la lista Lucía, vamos a ver No perdemos nada Solo nos va a tomar un momento Es que no nos va a dar tiempo De ir a ver los demás lugares Mejor vámonos Sí, sí, tienes razón Por un momento pensé que... Buenas ¿Se le ofrece algo? Pasen, pasen Pasen Natalia Mi amor Natalia Natalia Hola Santiago Es Natalia Ven, ven a conocerla Es hermosa Hola, mi amor Hola 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 Gracias.